En el encuentro presidido por la viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman, los jóvenes intercambiaron sobre los desafíos en la gestión de la ciencia y la innovación, la aplicación de los resultados de investigaciones y la necesidad de superación para mejorar el desempeño profesional, incluidos los cargos de dirección. La institución tiene que saber los problemas que ustedes tienen y la institución tiene que responder a esos problemas. No solamente con soluciones de la institución, sino son soluciones que ustedes también dan, que aportan y se vincular no solamente para conocerse, sino para también resolver problemas funcionales de los organismos, para aprender los unos de los otros, para mantener un vínculo que nos permita seguir avanzando en el desarrollo de la economía, de la sociedad y en la protección del medio ambiente. Y por supuesto, defender la revolución cubana, que es la primera prioridad que tenemos todos en defensa de esta revolución tan linda que nos ha formado. Los participantes concordaron en la necesidad de movilizar las ciencias sociales para interpretar comportamientos poblacionales y se realizaron propuestas para, desde los escenarios laborales, tributar a los proyectos de vida de los más jóvenes a la luz del modelo de sociedad socialista. La pandemia ha evidenciado que tenemos inmensas reservas de participación. Lo vimos con jóvenes provenientes de todos los sectores de la sociedad que se sumaron gustosos a los SAF, a llevar comida de ancianos a su casa, que no estaban en zonas rojas y demás. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como país, como gobierno, como socialismo es cómo aumentar, cómo continuar acrecentando esta participación y este control popular. Los titulares del SIGMA, Elba Rosa Pérez, de Recursos Hidráulicos Antonio Rodríguez y la viceministra primera de Cultura, María Elena Salgado, reconocieron la continuidad de la obra revolucionaria y del proceso de desarrollo del país garantizada en las nuevas generaciones. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.